Hola, buenas, soy Clara Cariaga, entrenadora del Marisma Wellness Tender. Hoy os preparo una clase en la que vamos a utilizar gomas y vamos a utilizar pesas. Lo que vais a hacer a lo largo de la semana es iros a nadar un día, a andar o a correr otro día y otro día a hacer bicicleta. Y dos días repetís el ejercicio que hagamos hoy. Bien, empezamos el primer ejercicio que va a ser un fondo de pierna, pero vamos a utilizar la goma que tiene una resistencia que va a hacer que la zancada, el fondo de pierna, sea más duro. Lo sujetamos aquí, vamos a adelantar un pie y el otro lo tenemos bien alineado mirando al frente. Y bajamos en línea recta. Y subimos, la goma está tensa y al subir nos tira. Y arriba, dos, tres, así hasta diez, cuatro. Vigilamos que esta rodilla no se adelante, la rodilla adelantada no se adelante al pie. Cinco, seis, siete, ocho, dos más. Y nos quedamos arriba. Y aquí vamos a hacer dorsales, vamos a llevar los codos pegados al cuerpo con la mano hasta la cadera. Una, dos, así hasta diez, tres, tengo las rodillas ligeramente flexionadas, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y directamente nos vamos a ir al suelo y lo vamos a combinar con un isométrico lateral, apoyando el codo debajo del hombro, apoyamos los pies. Y vamos a bajar y a subir la cadera diez veces. Uno, dos, suelto la arena y subir. Cuatro, cinco, seis. Hombros separadísimos de orejas, siete, ocho, nueve y diez. Subimos y cambiamos. Vuelvo a coger la guma. Pisamos ahora con el otro pie. El de atrás, bien alineado. Y la guma tensa. Y bajamos y subimos. Hasta diez. Uno, dos. El peso recae más en la pierna de atrás, tres, en el cuatro, en el cuatro, cinco, los hombros muy anchos, seis. Que tenga resistencia, la guma siete. Al subir la nueve, ocho. ¿Vale? Y diez. Y nos quedamos con las dos rodillas ligeramente flexionadas. Y las manos a las caderas diez veces. Codos flexionados. Tres. Cuatro. Cuatro. Seis. Cinco. Ocho. ¿Vale? Y directamente nos vamos a apoyar el antebrazo. Un pie encima del otro. Y subo y bajo la cadera. Uno. Sujetando a tope escápulas. Dos. Suelto el aire al subir. Tres. Cuatro. Me veo la mano de reojo, ¿eh? Cinco. Que no se me vaya atrás. Seis. Siete. Ocho. ¿Vale? Y diez. Muy bien. Pasamos al siguiente bloco que vamos a trabajar la pierna por detrás. Para ello nos tumbamos boca arriba. Dejamos las cositas a un lado, los brazos a un largo del cuerpo y cruzamos una pierna por encima de la otra. Y subimos diez veces. Uno. Dos. Vigilo que el talón no se me vaya muy lejos. Tres. Que no se quede el pie lejos. Cuatro. Cinco. Hasta diez así. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Cogemos las pesas y abrimos y cerramos diez veces. Uno. Me quedo con el culete un poquitín arriba. Dos. Tres. Cuatro. Abro grande. Cinco. Seis. La cadera está desesperada. Siete. Bien grande. Ocho. Nueve. Y diez. Me quedo con la mano izquierda en la nuca. Y vamos a hacer un abdominal oblicuo. Uno. Dos. Tres. Suelto la ira al subir. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Ocho. Y diez. Cambiamos de pierna. Los brazos se quedan a lo largo del cuerpo. Y subimos y bajamos la cadera. Uno. Dos. El talón está bien apoyado. Tres. Toda la planta del pie. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Cogemos las pesas. Dejamos un poquito arriba la cadera. Y cerramos. Y abrimos y abrimos. Dos. Tres. Seis. Seis. Ocho. Nueve. Dejamos las pesas. Bajo la cadera. Mano en la nuca. Y subimos. Subimos. Subiendo la ira. Subimos. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Y cambiamos. Seguimos ahora con fondo de pierna para trabajar el glúteo. Cogemos la goma bien densa, igual que antes, que tenga la goma tensión. Y desde pierna estirada, con la punta del pie de atrás bien apoyada, bien alineada, me inclino adelante y vuelvo arriba. Y ahí noto la tensión de la goma al subir. Y contamos hasta diez. Tres. Vigilo que la rodilla no adelante al pie. Cuatro. La rodilla adelantada no adelanta al pie. Cinco. La espalda está muy recta. Seis. Y vuelvo arriba. Siete. Ocho. Dos más así. Nueve. Y me quedo arriba. Y aquí vamos a hacer bíceps. Soltamos un poquito de goma. Y uno. Un, dos. Hasta diez. Todo el peso está en adelante. Tres. Está ligeramente flexionada la de adelante. Cuatro. Cinco. Seis. El poder no se mueve, no se desplaza. Así. Ocho. Dos más así. Nueve. Y diez. Vale. Y ahora hacemos un lugar. Vamos a apoyar manos y pies. Y rodillas. Y vamos a levantar pierna y brazo contraria. Dos. Alargándola. Tres. Cuatro. Tres. Seis. Ocho. Tres. Vale. Cambiamos de pierna. Volvemos a coger la goma. Pisamos ahora. Con el pie izquierdo dejamos la punta de atrás bien alineada al frente. Que tenga tensión la goma. Y subimos. Me inclino adelante y subo. Tres. Cuatro. Vigilo que la rodilla no adelante al pie. Seis. Tres. Sieve. Vamos. Una mirada un poco fijo. No hunde el pecho, ¿eh? Una vez más. Se me queda arriba. Soltamos un poquito de goma. Todo el peso está en la pierna adelantada. Y diez. Cuatro. Ocho. Sieve. Precura no mover la muñeca aquí. Ocho. Seis. Cuatro. Tres. Dos. Y una. Y nos vamos al suelo. Y hacemos de nuevo el lumbar. Colocamos rodillas debajo de caderas. Manos debajo de hombros. Dos. Y al arco. Cuatro. Cinco. Seis. Seis. Ocho. Nueve. Y diez. Cambiamos. Pisamos ahora la goma con el pie derecho. Me cojo con la mano izquierda la goma. Y vamos a flexionar en la rodilla. Desde piernas bien abiertas. Flexiono y dejo todo el peso en ella. Y dejo todo el peso. Esta no hace nada. Solamente me acompaña. Tres. Hasta diez también. Cuatro. Cinco. Notamos el aductor. Seis. Las puntas de los pies están ligeramente abiertas. Siete. Ocho. Nueve. Y me quedo. Lo que hacemos con este brazo es extenderlo hasta trabajar el tríceps. Dos. Tres. Todo el peso está en ella. Cuatro. Cinco. Seis. Tres. Tres. Cinco. Ocho. Nueve. Y diez. Volvemos otra vez a cuadrupedia. Volvemos a la misma posición de antes. Pero ahora, desde cuadrupedia, estiro con la derecha y vuelvo a rodillas. Estiro y vuelvo a rodillas. Tres. Cuatro. Cuatro. El cuerpo ni sube ni baja. Cinco. Siempre a la misma altura. Seis. Siete. Siempre con la misma pierna. Voy y vuelvo. Ocho. Nueve. Y diez. Vale. Vamos a cambiar de pierna. Pisamos ahora con el pie izquierdo. Colocamos por detrás. No pongo la goma aquí simplemente. Desde bien abiertas las piernas, flexión. Un, dos. Dejo todo el peso en ella. Tres. Esta solamente se acompaña. Cuatro. Se tumba de encima. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Dos más. Y una más. Y me quedo. Y subimos haciendo un tríceso. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Cuidado aquí con la muñeca. Que no se mueva tampoco. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Y cambiamos. Y hacemos igual que antes. Igual en PDA. Pero con la otra pierna. Estiro. Y vuelvo a rodillas. Dos. Tres. Suelto la ira en estirar atrás. Cuatro. Pondiendo la tona en cada vez. Cinco. La espalda ni sube ni baja. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Vamos a hacer un trabajo para la pierna por fuera. Me tumbo. Cómodamente. Aquí o aquí. La cabeza apoyada. La pierna de abajo ligeramente flexionada. Y subimos y bajamos. Sin bloquear la rodilla. Llego con el pie hasta el suelo. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. El resto del cuerpo no se mueve. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Me quedo arriba. Hacemos pequeños círculos. Cinco. Cuatro. Sin mover el resto del cuerpo. Tres. Dos. Sin bloquear la rodilla. Y círculo en la otra dirección. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Nos quedamos aquí. Y vamos a abrir. Y a cerrar. Abrimos. Y cerramos. Trabajamos aquí el hombro por detrás. Cinco. Aguántalo al bajar. Que no se caiga. Seis. El resto del cuerpo no se mueve. Siete. Ocho. Y diez. Lo primero nos alineamos correctamente. Apoyo bien la cabeza. La pierna de abajo ligeramente flexionada. Y subimos y bajamos. Diez veces. Dos. Aguanto la pierna al bajar. Que no se caiga. Tres. La rodilla que no se bloquee. Cuatro. Cinco. El resto del cuerpo mueve muy quietos. Seis. Seis. Ocho. Vale. Y hacemos círculos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y círculo en otra dirección. Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Y uno. Dejamos esa pierna. Cogemos la pelotita. Y abrimos. Dos. Tres. Y aguanto al bajar. Que no se caiga. Cuatro. Cinco. El resto del cuerpo muy quieto. Seis. Es que no se vaya detrás. Siete. Ocho. Nueve. Y nueve. Bueno, y con esto hemos terminado. Espero que estéis ya muy en forma. Recordad que el día 8 de noviembre es la décima carrera popular de Marisma. A beneficio de las becas de comedor. Apuntaros. Todos, todos, todos. Venga, gracias. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.